Ya se acordó que el día 8 viene la autoridad estadounidense para la entrega. I think we have just hung on to this possibility since July the 4th. I've just not given up hope that the boys or the men wouldn't be rearrested. Joran, 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 Joran. Todo está listo para la entrega. Lo tenemos a buen recaudo, que es lo que nos solicitó la autoridad estadounidense, que esté en buen estado de salud. Así lo mantendremos hasta el día 8. Eso lo garantizamos. Joran, Joran. Joran, Joran. Joran, Joran. 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 Gracias.